Hermanita, su padre... Entréle su padre a la hermanita linda Porque ella no tiene recursos Se ha prestado dinero y todo Para que continúe tomando su padre Bueno hermanos, de mi parte ya terminó la exposición Hermanita linda Se puede seguir haciendo muchas maravillas de medicina Con todo lo humano que nos dijimos Hay veces llegan a ayudar Porque yo ya no quería estar vivo Porque yo llegué a ese hospital ¿Cómo se llama? Yo no vi a personas Las maneras por las que nos costaba Que se habían recuperado todo Y yo tenía miedo, tenía rigor Porque me van a poner esa carnet De lo que dicen En urología te vamos a sacar un reñón Y así nos sale que es una operación UD 폭ten dinero Tenemos en tuerte de desesperación Felicia y gana, ninguna vez Con los fondos de ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mamiiorang dr. mermita, ¿ Garage o Kamil va a Barracu? ¿Qué madre va a rasgar , Mamá? ¿Lía de « garr mortis» Jajan ya cascan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.